¿Qué tal? Muy buenos días amigos y seguidores de Cuadratín Querétaro. Me encuentro en el libramiento norponiente, carriles que van en dirección hacia Celaya, a la altura del fraccionamiento Tres Cantos Residencial. Esta es la zona norponiente de la ciudad capital, perteneciente a la delegación Felipe Carrillo Puerto, donde esta mañana una aparente discusión entre automovilistas por una supuesta descortesía vial. Bueno, pues habría referido de que el conductor del auto sedán que se encuentra al fondo que ustedes tienen en pantalla, habría descendido de su vehículo una vez que estacionó su unidad en el acotamiento del costado derecho, cuando se encontraba pues un embotellamiento en dirección a Celaya. El conductor del auto rojo, el que presuntamente le habría causado esta descortesía vial y que habría encendido los ánimos, queda en ese lugar, puesto que el tráfico se encontraba detenido. El conductor del auto blanco, al descender, saca un arma de fuego y le acciona en contra del conductor del auto, del auto compacto en color rojo y es ahí donde pierde la vida casi de manera instantánea. Cabe señalar que fue tras el reporte al número de emergencias que al sitio acudieron paramédicos bajo resguardo de policías municipales quienes tomaron conocimiento de este hecho, pero pues únicamente se habría constatado que el conductor del auto compacto en color rojo ya no contado con signos vitales derivado de las lesiones que habría recibido por los impactos de bala. El conductor del auto sedán blanco, el presunto responsable, el presunto agresor, se dio a la fuga y abandonó su unidad y se encuentra ahí acordonada. Una vez que policías municipales tomaron conocimiento de este hecho, se notificó a la Fiscalía General del Estado, el perímetro quedó bajo resguardo, hubo cierre parcial de la circulación en centrales, prácticamente de los dos carriles centrales, se redujo a uno solo, como pueden observar, y se mantiene el resguardo por parte de policías municipales. Ya se ha presentado intensa carga vehicular, van a vuelta de rueda, desde la altura de Tlacote del Bajo, la comunidad de Tlacote del Bajo, para que lo tomen en cuenta, se circula por esta zona. En estos momentos ya han arribado personales de servicios periciales, quienes en breves minutos estarán procesando ya la escena, y finalmente, una vez que puedan localizar los indicios, indicios balísticos, o incluso otros objetos que puedan llevar con el presunto responsable, se va a proceder al levantamiento del cuerpo, para su traslado a la morgue. Sin embargo, hasta el momento, bueno, pues el conductor, presuntamente el que agredió a su contrincante, y que se dio a la fuga, no ha sido localizado. La Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Querétaro ha informado que se encuentran en búsqueda del probable responsable, y que hasta el momento, bueno, pues no ha sido localizado. Es la información que les tengo desde la zona norponiente de la capital queretana. Yo les agradezco el favor y su atención. Muchas gracias, que tengan ustedes un excelente día. ¿Qué tal? Muy buenos días. De nueva cuenta, amigos y seguidores de Cuadratín Querétaro, me encuentro en el libramiento norponiente, carriles que van en dirección a Celaya, a la altura del fraccionamiento Tres Cantos, la residencial, metros antes del cruce con Avenida de la Luz, en la zona norponiente de la capital queretana, actualizando la información acerca de, bueno, pues el asesinato de un conductor esta mañana, que presuntamente habría sido a consecuencia de un altercado por una aparente descortesía vial. Y es que, bueno, pues ya platicando con algunos testigos de aquí del lugar, unos que estuvieron pues prácticamente más allegados a lo ocurrido, es que, bueno, pues esta mañana este vehículo, que es un vehículo particular, pertenece a unos elementos de seguridad privada, se les habría ponchado la llanta y dejaron el auto estacionado aquí, mientras se retiraban para buscar una vulcanizadora móvil. Cuando se retiran del lugar es cuando ocurre este incidente, este altercado, donde otro vehículo, bueno, pues que ya se habría picudiado con el conductor del auto en color rojo, que se encuentra pasando. Bueno, pues, como les había comentado en la transmisión pasada, se baja de su vehículo con arma de fuego en mano. El conductor del auto en color rojo traía abajo la ventanilla, iba acompañado de su esposa. Es un hombre de... de aproximadamente entre 25 y 30 años de edad. Bueno, pues, fue encarado por el otro conductor. Posteriormente lo agredió con arma de fuego y se da a la fuga, pero se dio a la fuga con su vehículo. No abandonó su unidad, se dio a la fuga con su vehículo, puesto que la primera versión habría referido que este auto pertenecía al presunto responsable y que lo ha abandonado. Sin embargo, bueno, pues ya los propietarios de este vehículo se acercaron a las autoridades, ya fueron interrogados, ya fueron cuestionados sobre lo ocurrido y, bueno, pues, se descarta total... se descarta total responsabilidad en este incidente, puesto que únicamente les tocó la mala suerte de que se les conchó la... y su vehículo quedó cerca de donde ocurrió el acercado. Hasta el momento, pues, como repetimos, la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Querétaro ha informado que se encuentran en búsqueda del presunto responsable, que sí, huyó y que hasta el momento no ha sido localizado. Se desconoce hasta el momento su paradero, mientras que en estos momentos todavía continúan las diligencias a cargo de peritos y policías de investigación del delito. Aquí, bajo resguardo de policías municipales, en el libramiento norponiente, dirección Celaya. El Departamento de Atención a Víctimas ya ha acudido con la esposa de Laura Oxiso y también ya han arribado familiares. Se encuentran brindando contención emocional y psicológica y serán acompañados durante el proceso, el proceso legal que van a tener que pasar a consecuencia, bueno, pues, del asesinato de, pues, este hombre, un hombre de aproximadamente 25, 30 años de edad que iba a bordo, pues, de ese vehículo en color rojo, acompañado de su esposa. Prácticamente la esposa también ya habría rendido su declaración y descarta también que el presunto responsable haya, se haya desplazado en este vehículo. La información actualizada ya hasta el momento de lo que aconteció esta mañana por una aparente descortesía avial. El presunto responsable sigue prófugo, mientras que en el sitio todavía continúan las diligencias forenses. Muchas gracias, que tengan ustedes un excelente día.